...que el señor Intendente intervino y podemos detrabar este conflicto, porque obviamente lo que queríamos era cobrar la plata esa que no se había depositado, y de acá al más se comprometió el señor Intendente a intervenir para que los puntos que nos faltan sean cumplidos por parte de la empresa. ¿Ya se depositó lo que se adeudaba? Sí, la empresa acaba de confirmar que ya está en las cajas de ahorro depositadas en lo que faltaba acreditar, digamos. Y bueno, así que sacamos algo positivo de acá, la verdad que nos vamos conformes, porque hoy se nos dio una solución, estuvo nuestro secretario a la par nuestra, a la par de los trabajadores, que quede claro que no hay ni una interna gremial, nosotros trabajamos a la par y trabajamos en conjunto con el gremio y somos parte de la comisión. Y ahora vamos a levantar la medida, nos vamos a dirigir con el secretario y con mi compañero Raúl Araya y el otro delegado, y más los compañeros que estuvieron en la reunión, a levantar la medida de fuerza, hablar con los compañeros, a levantar la medida de fuerza y esperemos que en un ratito nomás se establezcan los colectivos en la calle y que la gente pueda viajar. ¿Qué pasó con el tema de los francos y los otros puntos que también reclamaban? Los francos tenemos que tomar nota de qué son los compañeros, cuántos son los compañeros y al lunes hay que llevarle cuántos francos son y la empresa tiene 48 horas para abonar los francos.